Un día y un buen cantón de negros para gozar La samba brasileira la bailará Cuando traiga febrero el carnaval Ah, samba no Brasil Arme intenta leír a ti una gana pa' de ti Samba, rumba, salsa, un día Y un buen cantón de negros para disfrutar Samba, rumba, salsa, un día Y un buen cantón de negros para gozar La rumba rumbera es universal Rumba, los gitanos la mueven con un compás Rumba, que hay que verte, hace gracia Tiene todo de su rata al bailar la rumba un grita Samba, rumba, salsa, un día Y un buen cantón de negros para disfrutar Samba, rumba, salsa, un día Y un buen cantón de negros para gozar Salta, que yo quiero salsa Pa' bailar contigo, niña de mi amor Salta, que mi mala salsa Es amor, mi amigo, un latino Esta cumbia que yo canto Es la cumbia del contrabando De tabaco, de rama y café Y de camellos de Ceuta Que con las olomas puertas Casi no pueden ni caminar La cumbia de porcelana De pantalones, de pana, de whisky, de transitores y de café Esta cumbia que yo canto Es la cumbia del contrabando De tabaco, de rama y café Samba, rumba, salsa, cumbia Y un buen cantón de negros para disfrutar Samba, rumba, salsa, cumbia Y un buen cantón de negros para gozar Vino un abuelo carbón Marcando el compás con el batón Vino en un barco una vez Cuando era oscuro Cantón de sus pies Guitarra de esta finada Voz de inabla gastada Que va enhebrando los grillos Nace el gas milonga De San Fermo a Palermo En los conventillos Hay que callar el canto de los negros No, que no, que no calle el pueblo No, que no, que no calle el canto No, que no, que no calle el canto Vino un buen cantón de negros para cantar No, que no, que no calle el canto Vino un buen cantón de negros para cantar No, que no, que no calle el canto Que no calle el canto Que no calle el canto Vino un buen cantón de negros para cantar Que no hay quien canta, que no va a cantar